Se escapa y va para el quinto. Fidel Martínez, Fidel Martínez, pelota al área. Otra vez a Lustiza, que siempre la última la va a tener Arsenal de Leguizabón para Lustiza, el desborde del Chavito, logró controlar la pelota que bien le hizo frente a Grana, sigue a Lustiza, sigue, sigue a Lustiza, cayó en el área, no había falta, insiste a Lustiza, se la quieren sacar, pelota a la salida de Arco. El problema de Buletich fue la primera concentración que se dio. Ah, lo pelaron, ¿no? Le pega a Lustiza, el Chavo que le entró, intentó desde afuera, saque de Arco, resolutivo en la primera pelota que obtuvo en el partido a Lustiza en este partido, que va a pegar a Lustiza, mete el centro a Lustiza, arriba a la pelota, de cabeza. Insiste el equipo de Sarantí con Ortiz, Ortiz para Cafa, el toque de primera para el Chavo a Lustiza, intenta el Chavo, lo ha hecho bien, ahí está el Chavo, remata. Señores, se acaba de salvar de milagro nada más el equipo Granate, buen aviso, buen telegrama a través de Lustiza por parte de Arsenal de Sarantí. Fue bueno, aparecieron los dos extremos que tiene Arsenal de Sarantí. Ahí está para pegarle fuerte y largo Campetrini. La marca del remope con el Chavo a Lustiza, la pelota para Óvolo, la descarga para Cafa, otra vez para Lustiza, otra vez para Lustiza, ya va el zurdo. Pelota quieta, especialidad de la casa, le pega a Lustiza, ¡al arquero! Se salva, Colonia del otro, cobró penal, ¡penal! El despeje fue de Aguilar, la pelota que gana en anticipo Silva, le cayó para Lustiza, la pisa el Chavo, mirá lo que hizo el Chavo. La jugó para Óvolo, pica por adentro Facundo Silva, se la lleva Óvolo, Óvolo que la pone por el medio. Se rechaza, queda corto, la captura Choy, y Choy la tira para Lustiza, y a Lustiza se sube a la pelota, la espera el mono Silva, la espera Óvolo, se la lleva Lustiza, ¡para Óvolo! ¡Tapo Pozo! ¡Tapo Diego Pozo lo salva Colón! Arriba se prepara Aguilar, la corre a Lustiza, la domina el Chavo a Lustiza, lo acompaña Mosca, elige a Franzoya. El córner de Lustiza, el centro del cabezazo de Choy, así está, ¡gol! ¡Óvolo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de siempre, óvolo! ¡Gol! Como siempre, como es su costumbre, Larga, ahí está Lustiza! Le dobló las manos, ya Miglior, es córner, es córner. Continúa el 32, continúa Mosca, tocó para Óvolo, qué bueno. Ahí está Lustiza, le quiso romper el arco Miglior, gran respuesta del arquero, ya Lorenzo, es córner. 31 los minutos, 4, lo que haya para recuperar aquí en Sarandí, le quedó la pelota, atención, ahí está, viene gol. Pego en el palo, pego en el palo, lo que terminó perdiendo a Lustiza, ahí está Óvolo, era, era de a Lustiza. No tuvo el Chavo, ahora sí, ahí falta, Roberto, lo que se ha perdido. Marconi, traba, presiona, quiere recuperar a Jiménez, levanta a Lustiza. No llegó a Luguerzio, Álvarez, va a Lustiza, atención, está muy solo, pero la tiene Arsenal con a Lustiza. Pasa de largo en la marca Zuculini, sigue a Lustiza, aquí está el Chavo, sigue a Lustiza, lo atiende, falta. El pacha Cardoso, sí, sí. El centro de Lustiza, atención, es bueno, está el empate, Óvolo. Nuevamente para Mosca, le pega a Mosca, pelota larga, bien puesta para el Chavo, Lustiza, atención, porque entra Óvolo, pelota para él, la baja Óvolo. No encontró el cabezazo, Grupo Viesa, queda para Lustiza, se viene el chavito a Lustiza, devolución del tucumano a Grupo Viesa, otra vez a Lustiza, el pase para Mauro, Óvolo. El pelotazo largo, intentaba devolver Bustamante, no hizo otra cosa que bajarse a Lustiza, el arranque del Chavo, ahí la tiene a Lustiza, el zurdo a Lustiza, lo quiere encontrar a François. La pelota de Arsenal, aquí la tira a Lustiza, giró el Chavo, a Lustiza y el centro, para Óvolo. De relames, Mauro, fue buena la del Chavo. La recuperó François, le cayó a Ortiz, y acá se viene a Lustiza, el arranque del Chavo a Lustiza, el centro a Lustiza, llegó Óvolo. ¡Gol! ¡Gol! Insiste Arsenal con François, Matías a Lustiza, los movimientos del Chavo, lo encontró libre a... Como una locomotora pasó Penny al centro al área, buscaban al Rolli, el cierre de Lope, la contra de Arsenal, la lleva a Lustiza, le marca el pase Óvolo, se la juega a Lustiza. Un par de la tarjeta, sí señor. Allá va el ex estudiante Sivoca, ya le pegó esa pelota, para Óvolo, se pasaron todos, pero muchachos, le quedó a Lustiza, el Chavo levanta, es buena, es buena, me gusta Facundo Silva, espera que viene Senna. Grupo Biesa para Lustiza, insiste a Lustiza. El cambio de frente para Sergio Senna. Insiste Choy para la zurda, tiró Choy, el rebote que busca capitalizar el Chavo a Lustiza, por el cuerpo grana, ganó a Lustiza, el centro está bueno, atención Silva. El cabezazo de Facundo se perdió, y también se perdió el partido. El pelotazo para González, primero llega Lisandro López, este es de Chavo a Lustiza, bien por el Chavo, bien por el Chavo. Argentino Junior, Pachuca, a Lustiza, el Chavo, el Chavo, el Chavo, no se anima, el Chavo que no puede. Aquí está Lustiza para meter al centro, Parra está esperando, levantando la mano. La pisa, el Chavo, Lustiza toca atrás ahora para Centurión. Morales, atención que se viene Morales, tocó para Lustiza, bueno, está llegando muy solo Sarif, allá va la pelota, ahí está. Mirálo al turco, va Sarif, engancha y castiga, ahí está Sarif, cerca, muy cerca Sarif. En el centro, ahí está, le pegaba Higuaín, pegaba en la barrera, sí, daba en Sarif, por eso va a Lustiza. Van dos de Chaca, esperan tres, cuatro de Godoy Cruz ahora, porque se está sumando Valencia. La hizo muy bien a Lustiza, va el turco de primera, ahí está Sarif. Va por el segundo Chacarita, ahí va a Lustiza, a ver, le pegó a Lustiza. ¡Ah! ¡Ibañez y tiro de esquina! ¡El zurdazo de Lustiza! Está con la confianza en alza a Lustiza, ya hizo un gol. ...porque la tiene Chaca con el jugador Sarif, a Lustiza. Va picando Morales, servido Morales, le pega, aquí está Morales, que cerca. Era el segundo de la de Chaca. Se viene Sarif, el Chavo a Lustiza. La punteaba Volat, igual le queda al Chavo, se viene a Lustiza, a Lustiza que le pega. ¡Viva a Bonzón, Bonzón que le echa el corner! Esta fue buena de Chaca. ¿Qué pasa? Atención que va el turco, el centro, ahí está Lustiza. ¡Gabarini! Se la queda en dos tiempos el arquero de Independiente. Centro de... Pero no tiene compañía. Toca para Lustiza que está vilitadísimo, es el empate. A ver, ahí está Lustiza. ¡Gabarini! Enorme, gigante, Gabarini en el empate. Era el gol de Lustiza. No aceleró a Chacarita. Está Lustiza. Lo marca Sibeli, se ponen de pie en la platea. Se viene el Chavo, se viene a Lustiza. Lo marca Sibeli, continúa a Lustiza. Le pegó a Lustiza. Se viene, renueva el ataque a Chacarita. A Lustiza, de zurda. Ahora Chavo, sí, a Lustiza. ¡Ah, qué cerca! ¡Qué bien que le pegó a Lustiza! Saque de arco para San Lorenzo. Atención, es muy chiquito a Lustiza. Gana de cabeza a Sibeli. Le queda igualmente. Le queda al Chavo. Acá está Lustiza. Atención, cae va el centro. Se mete Milla. Atención, llega por atrás Ramírez. Juega Chacarita en territorio de San Lorenzo. Le quedó a Lustiza. Y este castiga, eh. Busca la bomba. Seguía a Lustiza. Abre cancha. Habilitadísimo. Está Ramírez. Atención, al remate. ¡Qué cerca! ¡Ah, bueno! ¡Qué cerca que estuvo el Chacarita! Matías a Lustiza. Continúa el Chavo a Lustiza. Por la izquierda aparece Centurión. Por el medio viene Milla. El centro de Centurión. Avanza el de Chacarita. Buena pelota para Lustiza. Está habilitado. Amaga. Saca el derechazo. Tapó justo Pozo. Tapó justo Pozo. Lo agarró al contrapierna. Pero parecía que... Ya viene desesperado a Lustiza. Prefiere jugar con Milla. Arriba Garcel. Rebote para el Chavo. De primera. Rebote que da Pozo. Lo busca Chacar. Alcanza a sacarla. Será tiro de esquina para el fúnebrero. Para los dos, eh. Sale Pereira. El pelotazo para Lustiza. Quiere ganar en velocidad y lo hace. Se viene a Lustiza. Lo marca Braguiere. Sigue a Lustiza. La tiene. Amaga. El regate. El centro. Buscando a Milla. Lo pasaba a Milla. Ganaba. Buscando el segundo palo. ¡Croza! Que fallaba Daniel Pereira. Le va a quedar a Lustiza. ¡Al arco! ¡Brown! ¡Brown se queda sin problemas! Gran tiro. Baja y se hace dueño de la pelota de Arostegui. A Lustiza. Ahora casi como un volante por izquierda. De derecha. Cambia y limpia el juego. En un pelotazo. Gana Pereira. Acerca a Lustiza. Se viene Chacar. Sigue Chacar. Buscando el centro por el segundo palo. A Lustiza. Va a llegar ahora. Le da a Larco. La pelota la tiene Bismara. Intenta Chacarita. Bismara. Otra vez para Lustiza. Lustiza. Penal. Penal. Sí. Tiro. Penal. Chacarita con. En el área está Cano. Dejame levantar la cabeza. Lustiza. Este le pega. ¡A Lustiza! ¡A Lustiza! Dejame levantar el ataque de Chacarita. ¡A Lustiza! ¡A Lustiza! Alarco. Desviado. Salida desde la valla. Bueno, pero la hizo bien. La hizo bien Matías. La va a buscar Villa. Cerca de la Lustiza. Encaro a Lustiza. La tiene Bismara. El Chavo a Lustiza. Sí, Chavo. Sí, Chavo. Sí, Chavo. Tenía que serlo. Pero ¿cómo puede ser Martínez? Chavo. Y estoy haciendo referencia al Atlético de Rafael, a Belgrano y a Instituto, que son los últimos acosadores. ¡A Lustiza! Enganchó y pasó el Chavo a Lustiza. Lindo engancha. Centro para Toledo. Sí, Toledo. ¿Cómo viene Toledo? ¡Uy, qué mal que la agarró la tiene! Pico el Chavo a Lustiza. Gómez. Gómez. Juega por afuera. Este es a Lustiza. A ver qué hace a Lustiza. Engancha para adentro. Pasó muy bien el Chavo. Lo pierde Puente. Levanta la cabeza. La cambió de frente. La va sacando bien para Gutiérrez. Viene Gutiérrez. Está solo. Suárez, Figueroa. ¡Dale! ¡El Chavo a Lustiza! A Lustiza para Toledo. Se da vuelta. Puede ser Toledo. Para el Pitu Gómez. Va el Pitu. ¡Anemate! Gómez para el Chavo a Lustiza. Le quiere dar a Lustiza. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. La mete para atrás para Romero. Romero. Centro al área. A Lustiza. ¡Al palo! Señores, se salva Platense. Este es Basualdo. A ver qué hace los dos, eh. En la línea la sacaron. A Lustiza. El Chavo. Pica mal la pelota. Atención. Lo tiene Echeverría. ¡Ah! 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 Romero. La marca del Negro Martínez. La tiraron a la laria. Va arriba Toledo. La aguanta Toledo. La peinó Toledo. Le queda el Chavo. Bien a Lustiza. A ver. Enganche le pega. Enganche le pega. Este es el Chavo. Le pegó el Chavo. ¡Ivonies! Enganche le pega. Exactamente. Y una pelota dificilísima para el arquero. El envío largo buscando sobresector al derecho. Otra vez la posición del jugador. A Lustiza que va. Ahí de vuelta se hace el partido. Por adentro Coyete. A Lustiza. A Lustiza. Penal. Penal. Sí, penal. Clarísimo. Penal, señores. ¡Ay! Penal para Chacarita. Gómez. Enganchó. Pasó Gómez. A Lustiza. Para Chavo. A Lustiza. Bien a Lustiza. A Lustiza. Va a Lustiza. Lo encara Barreni. A Lustiza. Y por adentro. A Lustiza. Le va a pegar. A Lustiza. Una. Este es Gómez. No te lo quedes conmigo. A Lustiza. Pasó el Chavo. Sí, le da el Chavo a Lustiza. Nosotras Figueroa. Pasó el chileno. De buen partido también. La metió para el Chavo. Le va a dar. A Lustiza. Enganchó. Qué bien que la hizo. A Lustiza. Para Coyete. Aparece el Chavo a Lustiza. Va por adentro. Toledo. A Lustiza. Enganchó. Pasó el Chavo. Lo suelta. Pena lindo. Cambio de frente. Viene Suárez. Figueroa. Está libre. A ver qué hace Suárez. De casualidad te digo. Se metía. Olímpico. Qué bien que le entró Rendón. Viene el Chavo a Lustiza. Y esta me gusta. Va el Chavo. Si pasa puede ser. A Lustiza. Uy qué lindo cambio que metió. Por favor. Este es Dolce. Sí. Sí. Centro de área de González. Viene el Pitu Gómez. Llega Gallardo. La dejó corta. Se dejase la basuando. Este es a Lustiza. Qué latigazo. Atlético Tucumán. El Pitu Gómez. A Lustiza. A Lustiza. Va el Chavo. A Lustiza. Cómo le pega el Chavo. Por favor. Cómo le pega. Gallardo. Mirá la pelota que perdió Gallardo. Va el Chavo a Lustiza. Mirá cómo quedó Gallardo. A Lustiza. Para Dolce. Mirá lo que hizo Gallardo. El partido de Belgrano. Juega como local. En Córdoba ante San Juan. Chau. Chau.